Jesús del Pozo Jesús del Pozo es uno de los maestros de la moda española. Nosotros tuvimos el privilegio de estar con él y hacerle un reportaje en el backstage, minutos antes de que comenzara su desfile. Bueno Jesús, hace muchos años que estás en la moda, pero yo creo que cada desfile tiene su adrenalina especial. ¿Cómo te sentís en este momento a punto de salir a Pasarela? Pues de verdad, si quieres que te diga, con ganas de que acabe. Ganas de que comience, pero sobre todo ganas de que acabe. Porque son muchos meses de preparación y ya lo que queremos es terminar, terminar y bueno, seguir. ¿Y cuándo empezaste a pensar esta colección? Bueno, esta colección se empezó a pensar realmente antes de presentar la anterior. Estoy hablando del mes de septiembre, con lo cual debió de ser en agosto, ya se empezó a pensar en la colección de febrero. Bueno, porque en septiembre ya tenemos que empezar a comprar tejidos, entonces ya tiene que haber una idea de hacia dónde se va a encaminar. ¿Y dónde empieza tu idea? ¿A partir del tejido o primero ves los diseños? No, no, nosotros lo primero que tenemos es, hombre, puede ser que algún tejido te sugiera, pero lo normal es que nosotros tenemos una idea bastante clara del tipo de colección que queremos, y entonces buscamos o fabricamos los tejidos que necesitamos para eso. ¿Y cómo es esta colección? Entre medieval y futurista. Es muy femenina, muy femenina, pero tiene ahí una parte muy ecléctica entre, con mezclas de tejidos, con mezclas de formas que pueden ser medievales, de las armaduras medievales, pero pueden ser también de los trajes futuristas. Entonces, bueno, es un resultado muy interesante que yo espero que lo veáis dentro de un rato. ¿Te parece que la mujer ha evolucionado? Absolutamente, o sea, pero no solamente la mujer española, yo creo que ha evolucionado el mundo, la mujer del mundo. Hoy día ya no hay ni mujeres españolas, ni francesas, ni americanas, ni chinas. Hoy día la mujer es mujer del mundo o está fuera del mundo. ¿Y la moda la acompaña en sus necesidades? Yo creo que sí. En estos momentos la mujer española consume mucha moda española, cosa que antes no hacía, y hay mucha moda española que se exporta fuera de España, con lo cual hay muchas mujeres de otros países que también visten moda española. Suerte, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y nosotros estamos acompañándote. Encantado de que estéis aquí conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!